¡Suscríbete al canal! Estamos en una plataforma en 2D ¿De acuerdo? Bueno, creo que somos como una especie de, no sé si dragones Algo así, con diferentes habilidades Vamos cambiándonos entre ellos Para poder progresar en los niveles Algo así parecido a lo que eran los Vikings Entonces, uh, tiene modo Spider-Man Story mode, está en español Español de Latinoamérica Quizá me lleve a pensar eso Que es un juego de un estudio latinoamericano Porque me extraña que tenga español de Latinoamérica, ¿sabes? Si es un juego, imagínate, polaco Eh, modo pastelito No recibirás daño Ah, esto es la dificultad, ¿no? Paster ¿A qué nos ofrece esto? Guarilla de Gueda Gueda, supongo que somos nosotros, ¿no? Gueda, ¿qué? A Mogeda, levántese Levántese, a Mogeda Se va a perder el banquete Al fin Ya era hora Qué buena siesta Estoy grabando, tengo audio, si no ¿A eso le llama siesta? ¿Cuánto tiempo tuve dormido? 253.482 años Seis meses 21 días 7 horas 49 minutos Y 12 segundos Banquetes Estaré listo A Mogeda, este no es el momento para pensar en banquetes Tenemos una emergencia ¿No podemos arreglar la emergencia después del desayunar? No entiendo la clave del asunto, amo Sus hermanos han desaparecido y no puedo comunicarme con nadie Unas cripturas desconocidas han invadido todo el planeta Es un desastre, nunca en mi vida había visto algo así Mmm, bueno Pero mis hermanos saben defenderse solos, Cinder No podemos asaltarnos al desayuno Al fin y al cabo es la comida más importante del día A Mogeda No tenemos comida Alguien o algo bloqueó el suministro de azúcar del bosque Y perdimos contacto con los otros ¿Sacaritis? ¿Qué? Es lo que trataba de decirle Sus hermanos desaparecieron Lo más probable es que hayan ido a buscar la comida ¿Qué estamos esperando, Cinder? Mis hermanos no saben lidiar con problemas culinarios por sí solos Tendré que encargarme de esto con mis propias garras Andando Vale, a ver Garraso, ¿no? Uh A ver, tenemos mapa Alometrinvania Utensilios Sugria Configuración Inventario Y dracopedia Vale, no tenemos nada Queda Le gusta la comida Cualquier cosa que le sirva para comer Ok Qué guapo ¿Me han dado como un dado? O fue un terrón de azúcar Vale, solo tengo estabilidad Solo puedo pegar ya Eh, la animación está muy guay, eh Uepa ¿Cómo? ¿Qué es esto de B? Au No entiendo lo que me está diciendo ahí Dos huevos Más la B Tres No entiendo nada Ah, ¿what? ¿Cómo he hecho eso? Creo que es una forma de curarme Puede ser Ay, Dios mío A ver Ah, me curo con los pastelitos Y los pastelitos están contados Solo tengo tres O sea, tendría cinco, ¿no? Y me lo he ido gastando Porque soy imbécil Vale, voy roto No voy a curarme todavía, eh Ok Un terroncito Es como el dinero, ¿no? No sé si son Creo que son terrones de azúcar No son dados Son terrones de azúcar Supongo, ¿no? Porque si el tema de la comida y tal Pues tiene que ser terrones de azúcar Boom Boom, boom, boom Nunca me ha gustado mucho Que los juegos de este estilo ¿Vale? Juegos de exploración Juegos metroidvania Sobre todo Los ataques desplacen ¿Veis? No estoy moviendo el personaje Estoy atacando Nunca me ha gustado Que el ataque desplace Porque a mí perder el control De mi personaje No me mola, tío Dormir Oh, los puntos de guardado Son lugares Para echarte la siesta No son nidos Eh, mapa Qué bonito Qué bonito el mapa, tío ¿Qué pasa? ¿Y si cago aquí? Ah, no, no es nada Creí que era agua, coño Había un tronco No lo vi Creí que era parte del fondo Boom Ole Vale Vale Vale, imagino también Que en cuanto vayamos Consiguiendo A los hermanos Podremos utilizarles Y cada uno tendrá Pues sus habilidades únicas ¿Sabes? ¿Por qué no me va a pasar? No Tú, 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 tú Vaya saltos pega También el dragón Te digo, eh Por ahí no puedo ir Ojo ¿Y eso? ¿Cómo he hecho eso? Ah, es el Es el combo aéreo Ha estado todo guapo, tú Tira como estos ruditos de fuego Toma Tengo cinco terrones Que se recuperan Cuando duermen, ¿no? Oipa Es muy cute, eh ¿Algo así? ¡Niam! Triple terron de azúcar Está gordito ¡Pi-piu! Vale Enseñame alguna habilidad nueva ¿No? ¿Podré devolver eso? No ¿Por ahí hay algo? No hay nada ¡Pum, pum! ¿Qué es esto? Es un poder Nuevo Hasta el de habaneros Luego de comerse Mastel de habaneros Queda capaz de acumular Energía con el estómago En el estómago Para luego liberar En forma de bolas de fuego Un toque de R2 R2, ¿sabes? RT Tiene los pies Aferrados al suelo Presiona el botón indicado Para inhalar Y luego dejas Disfruta el poder Vale ¿Cómo es esto? Ah, no hay que inhalar Nada Disparas R2 Y ya está ¡Uuuh! Pues creo que había zonas Donde estaba bloqueado Con esa cosa ¿No? ¿No? Toma, tonto ¿No había un camino atrás Donde había esto? Me suena que sí, ¿eh? Ahí, por ejemplo En la izquierda Me da un poquito Me da un poquito de pereza Irlo a buscar Sobre todo porque es la demo Y me da un poco igual Pero la versión Si fuese la versión final Sí que iría, ¿eh? Toma Quita poquísimo, ¿eh? Bueno, no quita nada El fuego este Ah, sí, sí quita Quita uno Ya Ah, solo cura uno, ¿eh? ¡No! ¡Mi terrón de azúcar! Ahí se va a quedar ¡Ah! Ha venido a mí O sea, ¿puedo no recogerlos? Ah, vienen a ti Está guay ¿Qué es esto? ¡Mmm! Para una vida nueva, ¿no? Es para un corazón Corazón nuevo Toma Por favor, que alguien le diga a mi joystick Que no se mueva solo Por favor Con vaso Bueno, a ver qué hay por aquí Vale, por ahí no se puede ir Y por ahí a la derecha No llego ni de coña, ¿no? Toma Toma Que poquita, ¿no? Habrá bosses en esta demo Puedo sentirlo Los pasteles están pasando a este lago Me están llamando No podemos avanzar más a moqueda Usted no sabe nadar, ¿recuerda? O sea, lo que pase no entre al agua Pero la comida De otra manera Si logra encontrar a su hermana Quizá lo queremos pasar Vale, será un dragoncillo Que tenga Ella no Es la única manera Un dragoncillo que tenga El poder de De nadar, ¿verdad? A ver No sale aquí Hermano El agua es la peor enemiga de queda O sea, directamente no puedo tocar el agua, ¿no? A ver Ah, sí Está en el fondo el agua El escenario es muy bonito, ¿eh? Pongo simplones No te voy a engañar Pero bonito Soplido aéreo Obtuviste el percamiento antiguo Que contiene la receta del soplido aéreo Todos los galácteones Pueden usar su poderoso aliente dragón Para atacar mientras están en el aire Toca R2 mientras están en el aire Salta en el aire Presa el botón indicado Mucho cuidado Si el galácteón que lo utiliza No tiene alas Se le impulsa hacia atrás Ah Ah, pero es lo mismo Hostias O sea, es el mismo hechizo que este Presionar Ah, para llegar más lejos Vale ¿Qué ha pasado? No puedo liberarle Ah, work in progress Siguen trabajando en ello, ¿no? Me lo avisaron, ¿eh? Ah, coño Vale No me caen curaciones, ¿eh? Tonto Hasta luego No me quedan curaciones Y eso es malo ¿Y esto? ¿Cómo lo abro, tío? ¿Cómo lo abro, tío? Vale Tío, como me muera Y vuelva al punto de guardado De ahí abajo Me va a dar Me va a dar Me van a dar siete males ¿Eh? ¿Os parece normal esto, tío? ¿Os parece normal que en todo ese trayecto no había un solo punto de guardada? Ostias 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 ¿Qué pasa? Que los juegos no saben poner checkpoints, tío Me pasó lo mismo con soldiers, ¿os acordáis? Soldiers tenía el mismo problema No sabía poner checkpoints Te ponía un checkpoint en un punto y el otro tres horas después Y es como, bro Espérate, o es que me lo he saltado Igual me lo he saltado, yo estoy aquí despotricando Sobre un pobre juego en demo, tío Vale, esto es para arriba Buenas, Heria ¡Nam! Retiro absolutamente todo lo dicho Soy imbécil Soy bastante imbécil, retiro todo lo dicho Hasta luego Hasta luego ¡Nam! ¡Tonto! No sé cuánto dura la demo No creo que dure mucho, ¿no? ¿Dónde me maté? Aquí ¡Ay, por favor! ¡Hedier! Pero a ese parece que lo ha gobernado, tío Como he cambiado el color, ¿no? Y se ha vuelto a poner así Te toque como de atardecer ¡Olé! ¿Qué es eso? ¿Es un mercader? Buenas tardes Hola Gracias por venir a ayudarme Parece que me he quedado atascado aquí ¿Puedes creerlo? Me llamo Saulo Mandro Soy un mille vendedor ambulante Como mi tienda fue destruida Ahora recorro el mundo y busca tesoros valiosos Y si bien tardaré en ver los frutos, que sí Quizás te interesen algunos artículos Marca de nido Una marca hecha para que siempre encuentres tu nido en el mapa ¡Olé! ¿No? A ver Ahí hay uno Y otro allí Ah, me recuerda a Cornifer Del Hollow Knight No, Cornifer no te vendía las marcas Hay que tener la otra tienda Habrá voces en este juego, tío Vale, no puedo ir ¡Un nidito! Igual se viene voz, ¿eh? Pesados los voces ¡Guapo! ¿Qué fue eso? No lo sé, amo Tenemos que investigar este fenómeno un poco más Por ahora sigamos avanzando Se viene voz A un momento temprano se vendrá voz ¡Eh! ¡Ah, vale! ¡Geriel! Se ha fallado ¡Ah, vale! Me lo imaginé ¡Joder! Pero vamos a ver La metimos para separarme, ¿no? Joder, el voz Echugo de cojones Echugo, ¿eh? No sé qué Bueno Lo he hecho mal también Lo he hecho de culo ¡Hala! ¿Se ha comido la bandera? Eh, ha estado muy guapo ¡Al fin! La hermana, ¿no? Piki, ¿tienes idea alguna del tiempo que pasé esperando por ti, hermano? A mí también me alegra verte, Piki ¿Cuánto es el que está aquí? ¿Ama, Piki? Hace muchísimo Desde que tú, Rena, estabas patrullando esta zona y no me dejaba pasar Jamás vi tan atrevimiento ¿Por qué no lo derrotaste, hermana? Qué sagaz queda ¿Cómo no se me ocurrió eso? Quizá porque era una de esas dichosas criaturas con afinidad terrestre Lo que Mademoiselle Piki trata de decir es gracias Así es que tú eres con afinidad acuática Nuestras habilidades son inútiles contra el elemento tierra Monsieur Gueda Como la tierra y el fuego no tienen relación mutua El amo Gueda no tuvo problemas para pelear contra ese enemigo Por fortuna no nuestro... Es que sí, hombre, que sí Tiene sentido, vale Tendremos que recordar cómo los elementos interactúan entre sí El agua apaga el fuego El fuego deride al hielo El hielo es más duro que la tierra Y la tierra sofoca al agua Hay que tener en cuenta que la luz y la oscuridad no siguen las mismas reglas Esos elementos solo pueden dañarse entre sí Vale Si te refes, sí Volver al lago, vale Ví que puede nadar bajo el agua Si usa la L, vale Este es él Qué chulo, ¿no? Puntito de guardado Qué linda Recupera toda la vida ¡Ah! Que ya puede desplazarse Eso no puede hacerlo él, ¿no? Ah, sí, él también Pero ya lo hace con más estilo, ¿no? RT Ah, esto es para sofocar el fuego, ¿no? Que le pase al personaje que no se mueve Le hago crítico al ser de fuego Pero claro, a este no le hago daño, ¿no? Ah, sí que le hago daño también Pero si le pego con fuego le haré crítico, ¿no? ¡Ey! Se está poniendo muy interesante el tema mecánicas de este juego Ah, mira dónde estamos Hemos vuelto aquí Se han congelado estos enemigos Wow, hay crítiquín, ¿no? ¿Y esto? Es que ahora No sé si os dais cuenta Pero ahora es de noche Tonto Ahora es de noche Imagino que por eso se habrán Se habrán congelado los fueguillos Por eso Buff Ups Toma Toma Muere, coño Entonces con ella puedo atravesar el agua Uh, la planta Vale Corro Por favor Por favor, de verdad Huir de los enemigos es una idea horrible Imposible Imposible No puedes huir de los enemigos Y que el puto ataque Te desplace hacia adelante Es un Horror de mecánica Voy con ella Esto de la mecánica de los elementos Eh, recuerda bastante a Souliers Hay que cargarse a este pelotudo Ahora Es un horror el cabrón Ok Uh, lo he matado de una, eh Uff Dos al agua, tío Mira por aquí ¿Pero esto cómo lo libero? No sé cómo liberarle, eh Ah ¿Era así de fácil? Hostia, pues había otro arriba Buenas eres No, cague, cague No puedes pasar de los enemigos O sea, puedes si eres speedrunner, pero Toma, one shot Déjame en paz Aquí el agua, gracias Ah, pero aquí no hay nada Ah, hacia abajo ¿Qué onda? Por el pez Tan tranquilito aquí en su hábitat Vengo yo Meteré tres hostias Me he dejado un topo de estos arriba ¿Os acordáis? Es la demo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale Un caminito por arriba Espérate ¿Qué hay aquí? Ole ¿Por aquí abajo hay algo? También Es más grande este camino por abajo Eh, pues es larga la demo, eh Joder, esto sí que es largo Madre Aquí no puedo cambiar de personaje, ¿no? No te deja Se la lío, tío Pero aquí sí puedo Au Vale, supongo que ahí le prendo fuego y tal Vale, pero voy a dejarlo por aquí Chicos, por si queréis disfrutar la demo vosotros Lo que quedará de demo Que no sé cuánto será Y nada Esperar el juego completo Me ha parecido muy cuqui Me ha parecido muy bonito Hay cosas a mejorar ¿Vale? El combate En serio, no me gusta nada Que el personaje se desplace hacia delante Porque te puede exponer a enemigos A caerte A cosas que, bueno Perder el control simplemente por atacar No me gusta Pero me encanta la mecánica El cambio de elementos Me encanta el humor del juego Me encanta lo bonito que es Creo que tiene cosas muy, muy, muy chulas Así que nada A esperar la versión final Que todavía no se ha anunciado la fecha Pero lo que he visto Me ha gustado Deja tu like Vente a Twitch Canal secundario en la descripción Todas esas cosas Chao En las últimas Como iba a Freer true Mi 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 하게